Como vemos con el dorsal número 21 El jugador que entra, como decimos, es Johnny Rodríguez El ex de Sporting de Gijón Johnny Y el otro en retirarse es el dorsal número 10, Juanpi Juanpi que se retira con el 10 Ahí ven Y entra con el 26 Yosef Neiri Tres cambios en las filas del Málaga Pablo Fornals en la mitad, en el descanso ¡Ojo! Ahí el balón Antes a punto estuvo ya de entrar y besar el santo Neiri Son los tres cambios que ha hecho Juan de Ramos en el Málaga Dos en el Cádiz También el disparador García, la patea Juancar La cabecea y la prolonga Charles Ahí jugando Neiri El recién ingresado con duda Neiri no la controla bien Centro lateral Vamos a ver si ya Neiri Era muy buena de Johnny Ahí está Neiri pero le roba la cartera a Carpio Fácilmente además el lateral Atara a Recio Este para Fornals Le roba la cartera Y ahí ven que duda ahora si la mete más cerrada No la puede cabecear Recio No, no, es Recio Recio Ahí está Charles El disparo Fornals Al equipo del Málaga Ahí está En la carrera Juancar Vamos a ver el emparejamiento con Juan José Y de Juancar A el centro Y el gol, 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 gol Gol Del Málaga que puede poner la puntilla al partido El gol de Josefen Neiri Ahí ven como la jugada por banda izquierda de Juancar Se va perfecto del lateral en carrera Juanjo Y el centro perfecto Con una medición milimétrica Y una velocidad y una fuerza perfecta Para que no llegue el portero Y solo tenga que empujar la que llegaba desde el segundo palo Neiri El recién ingresado al verde Ahí ven La empuja Y la mete entre los tres palos de la portería de José Fernández El segundo del Málaga Llega en el 29 de la segunda parte En el Ramón de Carranza Se puede hacer con el primero del Málaga Guzmanovic Sí El eslovaco, el exeduniese El jugador de 28 años Ahí va el centro Ojo Charles Ojo Charles que recibía de Ney Y el balón pues para El Cádiz para José Fernández Cuatro cambios ha hecho Por lo tanto mal ahí Ojo Kuki Ahí al espacio Era Neiri, perdón, el que llegaba Por detrás fue a Kuki Pues ya ha realizado los seis cambios también Álvaro Cervera Miquel Villanueve y Juancar En defensa con Aaron en portería Guzmanovic Duda y Joni en el centro del campo Kuki de enganche Pablo Fornals y Joni Pablo Fornals y Ney Asistente de linier En esta acción Juancar la va a poner Ahí estaba Neyri Kuki agarrado por Ariadne Deja seguir el colegiado Le dio la ventaja Neyri se va a meter dentro del área Ahí está Neyri Dispara Neyri Y José Fernández La saca creo con la rodilla Como un portero de Encar Y ahí Neyri como ha pisado a Aria Y con pierna izquierda Así se ve con la rodilla Tal cual La ha sacado ahí El cancerbero del Vamos a ver cuando se va a añadir Ahí está Jugando Gorka Santamaría Gorka El balón que se va Y es por lo tanto Balón de banda Vamos a llegar en nada Por la poca celeridad Por la que está sirviendo Estos balones de banda Ahí la pelea Neyri Salvi Juanjo Encimándolo La saca Juanjo Y es balón de banda Gana unos metros Tres añadido Hasta el 93 Nos vamos a ir Por lo tanto Tromordido La saca Kone La retiene Neyri Conecta con Su compañero Duda Neyri Se la quita Juanjo Ahí está la falta Que hemos podido gozar De leitar Aquí en Bain Sports Y en la Liga TV Y en la Liga TV